¡Gracias por ver! Los Arachanes, el empate para Liverpool, Facundo Barcelo, ahí está el toque del número 17, la pelota al fondo del arco y el encuentro empatado. Gonzalo Godoy va a poner a ganar al equipo negro de La Cuchilla, 2 a 1, estaba triunfando Liverpool, pero el empate llega por intermedio de Gustavo Aprile. 2 a 2, empataron Cerro Largo y Liverpool. Fénix le ganó a Miramar, Misiones 2 a 1. Martín Ligüera ponía el 1 a 0 en el parque Capurro. Aníbal Hernández, el segundo para Fénix, que es líder del torneo clausura con 17 puntos. Cristian Coleman ponía el descuento para Miramar, Misiones. Así finalizó el partido frente a la Bahía de Montevideo. En el parque Osvaldo Roberto, Racing le ganó a Sudamérica por 3 a 1. Nicolás Rollón, la apertura para los buzones. El empate es de Agustín Gutiérrez, de tiro penal. Así estaba el encuentro en Sayago. Mauricio Afonso hace ganar al equipo de Mauricio Larriera y colocaba el 2 a 1. Y va a llegar el tercero, por entre medio de Jesús Trindade. Ganó Racing 3 a 1 frente a Sudamérica en el parque Roberto. Aquí está el empate entre Rentistas y el tanque Cisla. Y Bruno Piñatares, el 1 a 0 para el equipo del Fito Barán. También el empate llega por este tremendo golazo de Andrés Aparicio. 1 a 1, Rentistas y el tanque Cisla en el complejo de los bichos colorados. River Plate también es líder, al igual que Fénix. Y venció al Montevideo Wander por 1 a 0 con este gol de Leandro Rodríguez. Victoria por mínima del equipo de Galmada. Empate en el clásico entre Tanubio y Defensor Sporting. Matías Alonso, el 1 a 0 para el equipo Violeta. Y el empate para los franjeados, Jonathan Alves. Así empataron 1 a 1, Danubio y Defensor en Jardines del Hipódromo. Cerro, con este gol de Juan Delgado, venció en la noche del sábado a Peñarol por un tanto contra cero. Al tiempo que Juventud de las Piedras, también por mínima diferencia, venció a Nacional en el parque con este tanto de Jaime Baez. Cumplida la jornada 8 del torneo, Clausura, Fénix y River tienen 17 unidades, Danubio tiene 15, Peñarol 14, Wanderers, Rentistas 13, Defensor Sporting Nacional y Racing. 12 unidades, Sudamérica 10, Liverpool 9, al igual que Cerro Largo, Cerro 8, el tanque Cisla y Juventud 7, Milamar Misiones. 13. 16. 15. 17. 17. 15.